Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Detrás del Show desde el Parque de la Ciudad Universitaria. Hoy me acompaña mi hermano, el gran Wilder Delgado. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias amigo. ¿De cuándo estaba yo pidiendo esta entrevista? Mira, esto tiene rato, pero no es mi culpa. Lo que pasa es que este hombre es más solicitado que bueno. Mucho bla, 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 y nada de concretar la entrevista. Bueno, pero aquí estamos, que es lo importante. Wilder ahorita está trabajando con caciques de distrito y precisamente, como él está desde la edición anterior con caciques de distrito acá en la Liga Mayor, queremos conversar un poquito acerca de la Liga. Wilder, ¿qué diferencia ves tú entre el año pasado a nivel de crecimiento con esta tercera edición? Mira, yo que estoy desde la segunda edición, como tú lo decías, primero, bueno, saludo a todas las personas que están viendo el podcast, gracias a ti por la oportunidad, a todo tu equipo de trabajo y a todas las personas que ven esto y que lo hacen posible, ¿no? Bueno, yo que estoy desde la segunda edición de la Liga Mayor, se ha notado un crecimiento bastante en cuanto al nivel competitivo, ¿no? Como tal. Tuve la oportunidad de ver la primera edición por televisión. Ok. Eran seis equipos, no eran ocho, como se había venido jugando desde el año pasado y vimos, bueno, un nivel bastante fuerte en esa Liga en la primera edición que llamó mucho la atención. Ya en la segunda se vio también un nivel que fue creciendo poco a poco con la inclusión de dos equipos, en este caso, bueno, caciques de distrito que estaba desde el año pasado, un equipo de expansión en la Liga y, bueno, el año pasado hubo un nivel en el equipo bastante competitivo. Si te hablo del equipo de nosotros en particular, falló un poco el tema del picheo y por eso nos quedamos fuera, ¿no? En la ronda regular. Ya este año hay un nivel bastante alto en todos los equipos, en los ocho. Ya no vemos cómo, vemos como senadores de Caracas, por ejemplo, que un equipo que fue campeón en las dos primeras ediciones de este año tiene bastante competencia en el caso de nosotros. Y vuelvo y reitero, porque, bueno, tengo la camisa del equipo en estos momentos, estamos acá en el estadio y jugamos hoy acá en un club. Hay un nivel bastante fuerte en el equipo. Se vio un cambio desde la dirigencia, desde la gerencia, el cuerpo técnico, ahora encabezado por Luis Ojo. Le ha dado otra cara distinta al equipo. Los importados que han llegado han rendido. El picheo, que fue quizás la peor cara que mostramos el año pasado, la falencia, este año estamos mostrando una totalmente distinta y se ha visto ese crecimiento como tal, no solo del equipo, sino de la Liga, en cuanto a lo competitivo, ¿no? Claro está. Y ojalá que esto permanezca así durante muchos años. Claro. Si podemos enumerar o dividir más o menos cómo ha sido el crecimiento de la Liga, ya nada más el hecho de que hayan dos equipos que, voy a tomar las palabras que me dijo Jordani Valdespierre en una entrevista, que eso me quedó aquí. Yo lo sabía, pero como que no lo había procesado de esa manera, ¿no? Y viniendo de una persona como Jordani, que ha recorrido tanto en el béisbol, él me dice que esta Liga es una oportunidad no solo para el fanático, ¿no? Para que siga disfrutando del béisbol acá en Venezuela, sino que también para todos esos peloteros, no solamente venezolanos, sino también extranjeros, que hasta el momento no tenían trabajo. Y ahora mismo están jugando acá, están preparándose para lo que se viene en el invierno y pueden llevar comida a sus casas. Esas fueron las palabras textuales que me quedaron aquí de Jordani. Pueden llevarle comida a sus hogares. Inclusive nosotros mismos tenemos trabajo, mucho trabajo aquí. Y yo creo que la idea es seguir trabajando en conjunto para que la Liga siga creciendo. Como te seguía diciendo, dos equipos se integraron a la Liga. Ya eso es un crecimiento bastante grande. Como tú dices, el año pasado y el antepasado, Senadores estaba... No te voy a decir que cómo, pero sí, ¿sabes? Se veía como que el superior. Este año le está costando un poco, ¿no? Porque todos los equipos tienen bastante nivel. Con respecto a los managers, estaba revisando que aparte de Luis Ojo, pues contamos con un César Isturi, con Guerrero Gelara, que fue un pelotero de mucha trayectoria. Y como coach ha venido también trabajando bastante. Y son personas que pueden fácilmente trabajar en la MLB. Y están aquí y están apostando al crecimiento de esta Liga. Y eso creo que tiene mucho que decir. No tanto para nosotros, sino para los fanáticos también, ¿no? Sí, y además que en ese punto te atajo, ¿no? Yo rescato unas palabras que dio Luis Ojo en Valencia. El José Leonardo Pérez fue entrevistado por dos periodistas dominicanos que están en Venezuela, cubriendo la Liga. Y le preguntaron justamente sobre esta Liga de Verano, aparte de que es el primer año de Luis Ojo dirigiendo en esta Liga. Es el regreso de Luis Ojo a Venezuela. No hay tanto tiempo, sin dirigir acá, ni siquiera en el Invernal. Y él decía que esta Liga, más allá de ver béisbol todo el año, es una Liga que sirve para los peloteros jóvenes que no tienen contrato afuera, para los mismos peloteros veteranos que no han conseguido contrato afuera, ni en Estados Unidos, ni en Liga Independiente, ni en México, ni en ningún lado. Y que esta oportunidad le salió en la Liga de Verano, ¿no? En esta Liga Mayor que ya hay que empezarla a conocer como la Liga de Verano. En nuestro país. Ya hay que dejar de llamarla otra Liga de Béisbol en Venezuela y llamarla por su nombre, por lo que es la Liga de Verano, ¿no? En la Liga Mayor. Muchos peloteros que no tienen trabajo consiguen acá, en esta Liga. Muchos peloteros extranjeros que no consiguen trabajo afuera consiguen acá, en esta Liga. Los dominicanos sobre todo, porque los dominicanos vienen a jugar mucho a Venezuela. Yo creo que han venido más en la Liga Mayor que en la Liga de Verano, el pelotero dominicano acá en nuestro país. Y es que hay una sencilla razón. En Dominicano no hay Liga de Verano. Y eso lo conocí. Ya todo el mundo sabía que no había Liga de Verano, pero conocí de primera mano con los peloteros dominicanos que tenemos de que no hay Liga de Verano y que eso perjudica mucho al país, a los peloteros que no tienen trabajo afuera. Que no tienen trabajo. Se vienen a trabajar a Venezuela y obviamente acá les sale esta oportunidad, ¿no? Y también a uno mismo. Uno mismo como periodista quizás tiene su trabajo fío, pero de repente estar en la Liga de Verano no quita, ¿no? Claro. Aparte de que te ayudan el bolsillo, también te ayuda a difundir un poco más la Liga y ayudar a esos peloteros jóvenes que no son tan difundidos en las redes sociales o en temas de la prensa. Y que también mucha gente, que es lo que yo siento, ¿no? Que acá en Venezuela mucha gente tú le dices Liga Mayor y la gente piensa que es algo amateo, ¿sabes? Sí. Y también cuando tú dices, cuando nosotros decimos que hay muchos peloteros que no consiguen trabajo afuera y están jugando acá, no es porque la Liga sea mejor o peor que otras Ligas de Verano. Simplemente que, bueno, si no hay tantas oportunidades en el exterior, pues están abriendo ocho equipos acá en Venezuela que le están dando la oportunidad a los venezolanos, a los dominicanos y a cualquiera que pueda venir aportar al crecimiento de la Liga. Yo creo que ese es el principal mensaje que debería llevarse el fanático. Además de que yo creo que el béisbol es una pasión que nos mueve desde siempre. Sí, de toda la vida. Aparte de eso, hay otro ejemplo claro. José Rondón y Osvaldo Arce. Ellos estuvieron el año pasado jugando esta Liga con senadores de Caracas. Fueron campeones con ese equipo. Y aparte de eso, por todo lo que hicieron en la Liga Invernal con los Leones, que ayudaron al equipo de los Leones a ser campeones después de tanto tiempo, a conseguir el título 21, les salió trabajo en verano, pero afuera, en México. Entonces ellos se mantuvieron ready en esta Liga para llegar a tope a la Liga de Invierno y conseguir trabajo fuera en la Liga de Verano. Si ellos no hubiesen conseguido trabajo fuera en la Liga de Verano, estuviesen aquí jugando y es válido, totalmente válido. Aquí vemos peloteros, mira, de la talla de Wilfrotovar, vemos peloteros de la talla de Herzl Pitre, por ejemplo, con nosotros el capitán que jugó en la Liga pasada, fue campeón bate, jugó la Liga de Invierno con los Tigres, poco, pero jugó y se mantiene acá en esta Liga de Verano para conseguir más oportunidades en la Liga Invernal. Vemos muchos peloteros de la talla, o Marvin como Junior, que es uno de nuestros pitchers, es el A de la rotación, Eudis Hidrobo, Alberto González, por nombrar algunos que están, Gabriel Noriega, su figura con Leones. Entonces fíjate, hay muchas personas que dicen eso, que es una Liga amateur, que es una Liga de juveniles, que es una Liga de peloteros quemados, pero son esos mismos peloteros que están en la Liga Invernal. Entonces hay que aupar a los fanáticos a que se acerquen al estadio, a cualquier estadio, a cualquiera de los cuadros. La entrada es gratis. Sí, de paso. Es un plus. De paso. Y aparte de eso, vas a ver buen béisbol, porque bueno, tú has sido testigo, tú has venido a los Juegos acá en Caracas y has visto que hay nivel. Sí hay. Hay demasiado nivel, incluso con los juveniles. Con esta regla de juvenil que hay y que los juveniles tienen que jugar hay nivel entre los juveniles también. Y que yo creo que, si te pones a ver, la Liga está acaparando o abarcando todo lo necesario para el desarrollo del béisbol en Venezuela. Porque fíjate algo, es una Liga que tiene draft, cosa que no tiene la LBBP. Eso es muy importante porque no es que, reitero, no es que va a entrar cualquiera. Tienes que tener un nivel necesario como pelotero profesional para que un equipo te pueda elegir. Eso ya es importante. Todo está muy bien organizado. Hay presentación de la Liga, presentación de los equipos. A los peloteros le hacen pruebas. Ok. A los invitados. Hay peloteros invitados, en calidad de invitado en la pretemporada. Al igual que en la Liga Invernal. Sí, claro. Hay peloteros de calidad de invitados. Y los invitan a los entrenamientos y ahí demuestran si son capaces de estar en el equipo o no. Con nosotros hay un par de pitchers que estuvieron como invitados y se ganaron el puesto. Y se ganaron el puesto. Y están jugando con nosotros. Y que quizás tenían tiempo sin jugar. Y esta Liga los ayudó. Esta Liga los ayuda. Y hay peloteros nivel MLB. El Mariscalona, José Ascan. Por ponerte un ejemplo. Ellos fueron con la Liga. Ellos están en el libro de los grandes ligas. Sí. Venezolanos. Y están con nosotros acá. Bencomo, que llegó AAA. Peloteros que fueron firmados. Hablando de Bencomo, que va a abrir hoy. ¿Hoy es qué? Hoy es jueves. Hoy es viernes. 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 Hoy abre Bencomo. Hoy es Júnior por Caciques. Y por el otro equipo abre una persona muy conocida por la LBP y por los mavianeros, que es Raúl Valdés. Sí. Y para mí es un lujo que Valdés esté aquí porque es un tipo que todavía en Dominicana sigue dominando en la Liga Invernal. Y sigue siendo parte fundamental de su equipo. Entonces, que esté jugando acá, al igual que los otros dominicanos, reitero lo de Valdés Pint, porque la verdad que hasta yo mismo me impresioné cuando yo vi en el roster Jordán y Valdés Pint, yo dije, no puede ser. ¿Sabes? Bueno, no sé si te sorprendiste también cuando viste a Eduard López. Ah, bueno. A Eduard López. Tuve el Serie al Caribe, sino mucho acá en Venezuela con Colombia. Sí. Y lanzó bien. Y está aquí con nosotros. Sí, por eso te digo. O sea, y así como la Liga Invernal de Colombia ha estado dándole también la oportunidad a peloteros que no pueden jugar quizás acá en Venezuela y en Dominicana, porque sí, capaz es un poco más estrecho las oportunidades. Están jugando en Colombia, se están manteniendo y luego vienen acá, como es el caso de Robinson Cabrera, que jugó invernal en Colombia y está aquí con Cacique y es de los que está aportando muchísimo a Cacique. Y que aquí pertenece a Tigres de Aragua, además. Y de paso. Entonces, es algo que yo creo que la gente tiene que darle la oportunidad a la Liga, venir a los partidos. Como tú dices, la entrada es gratis, hay mucho nivel de béisbol, la mayoría de los peloteros son los que están en la LVP y eso tiene que, oye, tiene que incentivar a los fanáticos a que vengan y apoyen al equipo que quieran. Sí. Yo te digo, el 75, 80% de los peloteros de esta Liga están con un equipo en la LVP. Quizás a lo mejor no reciben muchas oportunidades en el invernal, ¿no? Quizás son pocos los que reciban esas oportunidades de jugar día a día en el invernal. Pero están. Y esta Liga, si no consiguen contacto afuera, esta Liga los ayuda. Esta Liga de verano para que el equipo de la Liga invernal los vea y diga, no, si está a tope para ponerlo por lo menos en los primeros meses de temporada. Claro. No, es que es así. ¿Y a dónde crees que lleve todo, o sea, que vaya, en qué dirección va esta Liga con todo el crecimiento que se está teniendo? Ayer fue la presentación oficial de Cacique y estuvo muy, muy bien. Yo me fui un poquito antes, pero había su gente, estaba un par de influencers, estaba bien organizado todo. Entonces, ¿a dónde crees que lleve este crecimiento de la Liga? Esta Liga, hay muchas personas que la critican y hay muchas personas que quizás desean el mal de la Liga, independientemente de pase lo que pase. Esta Liga, a mi juicio, yo que la vivo de cerca, porque ya es mi segundo año en el equipo, varios colegas de los demás equipos ya tienen ya, desde el comienzo de la Liga, unos tres años. Esta Liga va creciendo. Esta Liga va creciendo. Y esto es lo que esperamos todos nosotros, no solo como periodistas, sino como fanáticos del béisbol. Que esta Liga crezca y que siga creciendo y que haya más apoyo. Y que haya más sponsors, que se interesen en estar en la Liga, en los ocho equipos, que se sumen. Que haya más gente que quiera cubrir la Liga, más personas que quieran cubrir la Liga. Y de verdad, yo apunto a eso, a que crezca. Y que no te voy a decir que quizás va a superar a la Liga Invernal, porque, no sé, sería pecar de mi parte. Hay que esperar también qué va a ocurrir en el futuro. Pero yo apuesto a eso, a que esto crezca y a que esta se convierta en una de las mejores, si no es la mejor, en una de las mejores Ligas de verano que existe en Latinoamérica. Claro que sí. Mira, Wilder, una pregunta que yo te quería hacer con respecto a los peloteros, que hablamos de Rondón y hablamos de Arcia. ¿Ellos siguen siendo fichas de senadores? ¿Asisten jugando afuera? Seguirían. Ok. No te puedo responder a esa es cierta por ese equipo. O sea, pero por ejemplo, mi pregunta es... ¿Por qué hagan a mí? Sí. Pero yo creo que sí, seguirían. Si yo tengo, si ustedes tienen un pelotero, por ejemplo, Herzl Pitre, y él empezó la temporada jugando en México. En la reserva, en la reserva de nosotros, sí está. Sí. O sea, el día que él decida o que ya de repente el equipo, él rompa relaciones con el equipo, él puede venir a jugar al equipo. Sí, 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 porque está en la reserva. El año pasado nosotros tuvimos en reserva, por ejemplo, a Edmer Escalona, que estaba jugando en México, y Edmer no pudo venir. Y él estuvo siempre dispuesto a estar con el equipo acá. Ok. Sobre todo por el tema de la falencia del picheo que pasamos en esas últimas semanas, en la temporada regular. Pero nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos en reserva a Ronnie Cedeño. Ronnie Cedeño nos pertenece a nosotros. Nosotros hicimos un cambio con líderes de Miranda, donde enviamos a Víctor Lares, lanzador derecho con experiencia en la LVP, a líderes, y recibimos a Ronnie Cedeño. Ronnie Cedeño, bueno, por cuestiones ajenas ya a él, no ha podido estar con el equipo, pero está inscrito en el roster de reserva. En el momento que Ronnie resuelva todo lo que tenga pendiente y pueda estar con el equipo, él anunciará y el equipo, bueno, tomará la decisión si activarlo o no activarlo el roster de reserva, pero le está en el roster de reserva, por poner un ejemplo. Pero sí, yo me imagino que en el caso de Arce y Rondón con senadores, deben estar en el roster de reserva y en cualquier momento podrán venir. Claro. Bueno, por ahí debe estar Danry suelto. Yo que tú... Danry creo que aquí no... Creo que no ha firmado con nadie. Con la Liga de Verano aquí creo que no estaba con nadie. No sé si el año pasado estuvo con alguien. Lo último que yo conversé con él era que Centauros estaba como en conversaciones ahí con él, pero creo que al final no ha llegado a nadie. Y ojo, Danry es amigo de nosotros también, ¿no? Claro. Y aparte de ser amigo, le chiste un respeto. Danry le está yendo muy bien en México. Sí. O sea, súper bien. Yo creo que no debería hacer nada aquí. Sí, sí, claro. Pero si llega a venir Danry, si llega a ver esto, si quedas libre en México, llama a Cacique. Llama a Cacique. Llama a Cacique. Llama a Cacique. Yo no soy de Cacique. No, tiene los colores. Me vine combinado, pero no soy de Cacique. Pero bueno, si vas a venir para acá para la Liga, la Liga Mayor, Cacique. Entonces, bueno, nada, yo creo que con esta información que estamos dando acá o que nos pudiste aportar el día de hoy, creo que es algo que va a agregar mucho valor a la fanaticada, sobre todo para que conozcan la Liga, para que sepan que es una Liga profesional, que ellos están trabajando todos los días. De hecho, le vamos a estar llevando todo lo que hacen previamente al partido, que es la misma rutina de una Liga Invernal, la misma rutina de un equipo de Grandes Ligas, de Ligas Menores, todo eso. Y bueno, nada, que asistan a los estadios, que asistan a apoyar a su equipo, a sus jugadores favoritos. Por ejemplo, si a ustedes les gusta, no sé, qué sé yo, Gabriel Noriega, está aquí con Senadores, ¿sabes? Pueden venir a verlo, pueden venir, él está jugando todos los días, pueden venir a verlo. Y yo creo que eso es lo importante, porque la gente venga, disfrute. Al final es algo, un espectáculo que se hace básicamente para ellos. Bueno, nada, Wilder, agradecerte por tu tiempo. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer ahora mismo. Y bueno, seguimos trabajando. No quisiera despedir esto sin antes recordarles que esto llega a ustedes gracias a la Casa de Apuestas de BetSwing. Si ustedes quieren duplicar su dinero, ustedes tienen que ir a BetSwing, registrarse con nuestro código SHOWMLB18, y allí, bueno, lo demás es historia. Sigan viendo, apoyando el podcast de Detrás del Show, sigan apoyando la Liga y el Béisbol venezolano. Gracias, mi hermano. No, gracias a ti, de verdad. Gracias a todas las personas que ven este podcast. Y bueno, éxito. No nada. Éxito, saludo y nos vemos aquí en el estadio. Como dice el dominicano, sigan viendo, mi gente. Sigan viendo. Gracias, mi hermano.